Una vez dentro de ThingLink, pulsa el botón Create para crear una nueva imagen. Sube el archivo que te interese tener como fondo y pulsa Add Tag para añadir puntos calientes. Lo puedes desplazar aunque aparezca en el centro y lo colocaré en cualquier lugar. Verás que tienes como una especie de mini plantillas que me permiten tener diferente distribución. Por ejemplo, una imagen a un lado y escribir un texto y el enlace a la página final que deseo. Cambio la imagen, subo una imagen de un clavijero, por ejemplo. Yo aquí tengo una página que habla de un clavijero de guitarra y voy cambiando. Voy cambiando todos los elementos. Finalmente le digo Don para acabar con ese punto. Y lo coloco en el lugar que me interese. Voy añadiendo más puntos. Y los voy editando. Y añado la dirección a la que me interesa que lleve el botón. Finalmente, cuando ya he acabado todo, digo Save and Close.